Estamos con Eric Delgado aquí. Eric, ¿hoy sientes que te reivindica con esta buena final? ¿Qué fue? Eric, ¿cómo estás? ¿Sientes que hoy te reivindica con esta buena final? Yo no me tengo que reivindicar con nadie. Es que lo que pasa es que la gente está loca. La gente agarra y tiene el pretexto de usar las redes sociales para insultar a la gente. De verdad, hasta un diario, creo, de Libero, que hablaban huevadas, porque son huevadas que yo voy a dejar que... Yo estoy jugando una final y me juego mi plata, me juego mi prestigio. He jugado tantas finales y voy a perder, voy a salir a perder. Para ellos, de verdad, que se metan la lengua bien adentro. ¿Es justo el resultado o no? Sí, seguro, porque creo que pudimos también. Gracias, Eric Delgado.